Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Yasmín, ¿cómo estás? Estamos en otro micro de Aten Capital y haciendo un balance porque a pesar que la Asamblea de Capital votó masivamente el rechazo a este bono, en la provincia se resolvió aceptar en el plenario del viernes. Así es, el viernes tuvimos en Cutralco un plenario de secretarios generales en el que en realidad llegamos y ya estaban los resultados publicados en todos los medios desde la noche anterior. Inédito eso. Inédito, algo que incluso habíamos pedido en el plenario anterior porque había datos de asambleas que no aparecían de ninguna manera. Bueno, esta vez aparecieron todos muy rápido y los medios se enteraron antes que los afiliados y las afiliadas que supuestamente había ganado la moción del TEP. Una moción que gana provincialmente por alrededor de 400 votos y que es presentada como un gran triunfo por la conducción provincial del TEP cuando en realidad nosotros decimos que para lo que se está discutiendo y para aceptar un bono que ha producido tanto rechazo en tantos sectores porque no es solo en Capital muchos de los compañeros en las seccionales plantearon que habían traído aceptación pero que incluso la gente que votaba la aceptación estaba en contra del bono en negro. Entonces, eso, la situación del instituto que es gravísima en toda la provincia la situación de la infraestructura de las escuelas que hace que el primero de marzo decenas de escuelas de toda la provincia no puedan empezar las clases. No es como dice un periodista por ahí que dice las clases en Neuquén comienzan normalmente. No, y que además a él hay que decirle que por unanimidad todo Aten tiene un paro el primero de marzo porque vamos a ir a pedir justicia a por Carlos Fuentealba ya que ese día comienza en la segunda parte del juicio Fuentealba 2. Entonces, vamos a hacer un paro enorme vamos a estar en las calles exigiendo no solo la cárcel para los policías sino también que se lo impute a Jorge Sovich porque no nos olvidamos. Yasmín, y este acuerdo que se firmó que viene en consonancia con la celeste digamos con la Cetera porque también hubo un congreso de Cetera que reafirmó un salario de miseria lo que llamamos es a que la gente no se desmoralice acá hay que afiliarse más hay que participar hay que hacerse delegados. Totalmente, en realidad nosotros decimos que las asambleas son las que señalan en Aten el rumbo. ¿Por qué? Porque la propuesta que le habían hecho a Aten es la que querían hacer aceptar Aten tuvo que pasar por dos o tres asambleas no fue la misma propuesta tuvieron que redoblar el bono que para nosotros no es una solución porque es pan para hoy y hambre para mañana pero tuvieron que hacerlo eso solamente amenazando que íbamos a hacer un paro y eso es porque las asambleas siguen teniendo un peso enorme y son las que dictan el camino. Y además vamos a estar ahí al pie de la lucha por cualquier cosa que ocurra por eso en Capital estamos saliendo para toda la provincia pero en Capital llamamos hoy a una jornada. Una jornada, si de nivel medio hoy por seguro hay una jornada y estamos convocando a una jornada de media unificada en la Escuela 82 en la Avenida Olascoaga y Faba casi Cerros Colorados para discutir precisamente las repercusiones que está teniendo efectivamente la reforma está pasando lo que dijimos que iba a pasar compañeros que se quedan sin trabajo a los que los quieren hacer renunciar a sus horas y además empiezan a avanzar con el contenido pedagógico que empezamos a ver el vaciamiento profundo de contenido que significa. Por eso este micro es de Aten Capital pero le decimos a toda la comunidad educativa que se informe porque es una reforma que va principalmente contra los hijos de los trabajadores. Así es, todas y todos entonces a la jornada y llamamos a los compañeros y compañeras del interior a seguir también organizándose contra la reforma porque no podemos darla por hecho la tenemos que seguir resistiendo. Bueno, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.